No estás en vivo, no me parece Ahora sí A ver... ¿Te dice que estás en vivo? Ah, en el play sí ¿Cómo es que es B, Z? L, A L, A M, M, M Qué idea, guau M, M Mmm Mira Juan, dale, métete en ajuste De la configuración, del stream Transmisión Voy Y le das a los últimos, oíste Voy ya El ajuste avanzado Vincular la comunidad de tus transmisiones No me deja Me sale bloqueado Eso sí Ah, ya sé lo que te aparecía a ti Ya Ya, ya sé lo que te aparecía a ti Antes El cuadrado ese Invitarlos Amita jugadores a tu transmisión Yo te voy a invitar a ti, pero como estás No me sale que estés conectado Con la cuenta del play Si Si te hubiera conectado con eso, sí ¿¡Qué Te va a invitar a ti Si No m, me sale Yo te hago cuando es este ¿Pero qué? Al fuego no hay No, no me ha llegado Nada Identificaciones ¿Cuál es? Ah, bueno Ya no sé escribir rap De Las Aquí está De las Tokio 11 Listo, terminar Aquí, listo Tokio 11 Ah, bueno, sí, aquí es 11 Listo, te lo envié Te llegó Sí Entonces, vengo pa' acá Vengo pa' acá Por eso Ahora Invitar a los jugadores Coño puta Vengo pa' acá Y vengo pa' acá Listo, dime Dime, dí Dime 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 ¿Por qué? ¿Cómo se llama el canal? No, no, es nuestro canal Yo ya no Vienen Oye, ¿no, tú antes con el canal Y apareciste Yo, no, es Maria El Mac. El canal, el canal Donde estoy haciendo el directo Gonotrix No, gonotriz ¿Te lo puedes unir? ¿Me dejo? 質. ¿edejo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.